¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infieles. Ah, es que puse este micrófono aquí para que se escuche más. Su programa favorito es donde se enteran de todo el chisme y de lo que sucede en esta ciudad y los alrededores y en todo el país de México. Nosotros andamos premiando la fidelidad o descubriendo la infidelidad. Si a ustedes les encantaría y les gustaría ver todo el chisme de lo que sucede el día de hoy, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan nada. Y ya saben que aquí van a estar presentando mis redes sociales para que me sigan y se enteren en los lugares que vamos a andar visitando, a dónde vamos, lo que hacemos y todo el show. Suscríbanse si es la primera vez que andan por aquí y acompáñenme a ver que encontramos el día de hoy. ¡Vamos! Porque allá está una pareja, muy contentos en las nieves y que muy felices y que no sé qué. Vamos a ver si quieren jugar. Amigos, ¿se están peleando? Se andan lamentando el chisme. Un poquito. Pero ustedes sí son fieles. Sí. ¿Lo pensó? ¿Sí viste? Sí. No, sí, yo sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Seis años aproximadamente. Uy, un montón ya. Y en esos seis años, la verdad, sinceramente, ¿alguna vez se han sido infieles? No, yo no. ¿Y tú? Tampoco. ¿Se han revisado el celular alguna vez? No hay necesidad, joven. Yo creo que la confianza es mutua, ¿no? Eso sí. Si no se dan motivos, si no hay motivos para desconfiar, si no hay motivos para andar ahí de infiel, pues no, ¿verdad? Yo siempre les digo y les recomiendo, así, pues si ya no te sientes a gusto con tu pareja para que la engañes, mejor terminan bien, cada quien por su lado. Tú te buscas otra, ella se busca otro y felices los cuatro, ¿sí o no? Así es. ¿Para qué tanto problema, ah? Pudiéndose solucionar de una forma civilizada, ¿no? O sea, es que ya no me siento a gusto, ahí nos vemos y punto. ¿Verdad? Del uno al cien, ¿qué tan fiel te sientes? Un cien. ¿Y tú, amigo? Un cien, joven. Un cien. Si te ves bien segura, segura, así como segura, de que si me desintiendo unos pinches cachetadones, llora el que sigue. ¿Cuál es tu nombre? Esmeralda. ¿Y el tuyo? Carlos. ¿Y por qué te atragantas, Carlos? No, 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 todo bien, joven. O es pasar saliva de nervios. Pues es que no estoy acostumbrado a esto, a las cámaras, a que me graben, pero todo bien. Ok, seis años, Esmeralda y Carlos. ¿Tiene hijos o algo así? Bueno, por separado, porque somos segundo matrimonio, es segunda pareja. ¿Y ya iben juntos entonces? Sí. Sí. Ok, perfecto. Pues mira, les explico, por si no se echaron muy bien el chisme de la pareja de allá, nosotros hacemos una dinámica en la que les ofrecemos 500 pesos a cada uno, a cambio de revisar lo más reciente que han hecho en su teléfono. ¿Con qué fin? Con el fin de que tu pareja vea que no andas platicando con alguien más, que no andas de infiel, que no te mandan fotos, etc, etc, etc. ¿Cómo ven? ¿Se animan? Sí, yo sé. ¿Qué? Pero ya nos vamos, joven. ¿Por qué? Ya tengo... Tanto rato que tiene aquí, ya se tiene que ir ahora sí. ¿Vamos a jugar? No. Sí, ya sí quiero jugar. Yo tengo que estar a las seis. ¿En dónde? En Santa Fe. Uy, faltan diez minutos, no vas a llegar. Venga, mejor juega ya con esos 500, te despides un Uber y te vas con enfad. Pues yo creo que no es necesario, joven. Yo creo que ya nos hemos demostrado la fidelidad, hay comunicación. Yo creo que no hay necesidad, ni mucho menos de exponer nuestras vidas privadas al público. Ah, es que mira, déjate cuento, se me pasó, date un detalle. Si ustedes aceptan jugar, obviamente estamos grabando, pero cuando no pasa nada, o sea, de que no se mienten, que sí son muy fieles, como dicen, pues ahí ustedes se llevan su dinero y lo que nosotros grabamos se elimina. O sea, no crean que se hace público ni nada, ¿no? Ya ustedes salen ganando con su dinerito y así. Seguro. Ya si ustedes son infieles, se mienten, se engañan y todo ese show, pues ya ahora sí hay que... Pues a veces lo subimos, a veces no, dependiendo de la situación. Es lo que le digo, joven, o sea, imagínense, o sea, ya somos personas grandes, lo ven nuestros hijos, ve así de mi papá. Pero es que aquí depende de ustedes y son infieles. Tú dices muy seguro que eres bien fiel, amigo, entonces, ¿a qué le temo? Sí, se me hace raro que no quieras. ¿Sabes tu teléfono? No, 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 está bien. Sí, vamos a jugar, ándale. No hay necesidad, Blanquita. Yo te puedo demostrar que sí es infiel. Y luego aparte los 500 pesos, ¿eh? Bueno, si ella quiere jugar, pues adelante, va, puedes jugar. Tenemos que ser los dos. Tienen que ser los dos. Podemos comenzar con el de ella y luego revisamos el tuyo. Pues yo no le entro, joven. Si quiere mi mujer, ¿cómo ve? No, amiga, pues tú, si él acepta, pues le reviso los dos. Si él no acepta, pues no puedo revisar solo uno. Ándale, saca el tío. Yo ya no sé. Pero ya nos vamos. Ahorita nos vamos rápido. Creo que no tengo ni batería, joven. A ver, déjame revisar. Qué casualidad. Tú, ¿has usado apagando ese rato? Te lo dije, está apagando el celular. Qué casualidad. Qué casualidad. Si vas a ir a trabajar o donde vas a ir, ¿cuánto tienes? Tienes la mitad. Bueno, a ver. Y a ver, les duro un montón la batería. Yo no quería, pero bueno, si ella quiere, bueno, adelante, pues. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo soy fiel. Ah, ok. Ahorita soy fiel. Ya dijo que sí, ya dijo que sí. Nada más antes de comenzar, mira, ¿me ayudan? Ok, perfecto. Entonces, ahora sí. Esmeralda y ¿cómo? Carlos. Y Carlos. Esmeralda, 500 pesos por revisar tu celular. Ok. No eres infiel, entonces. ¿Me lo desbloqueas? Sí. En ese tiempo que llevan... Ah, dicen que no se revisan el teléfono y nada. ¿Son tus hijos? Sí, cuando estaban pequeños. Ya están grandes. Ya. Ok, vamos a comenzar con tu Messenger. Empezamos bien. Videos de terror. Charly Fox. ¿Quién es? Es este... El hijo de Carlos. Ok. Luis. Luis. De trabajo. Verónica. Atracciones. Alexis G. También de trabajo. Ok. Ok. Meta, Fernanda, Marketplace, Kima, usuario de Facebook, Tony, Nancy, puras mujeres. Roy. ¿Quién es Roy de la Vega? Mi cuñado. Fernanda GP, Tadeo Benjamín, Blanca, Sandy, Algodones y Daniela. Y ya. ¿No usas el Messenger? No, casi no. ¿Qué usas? Un WhatsApp más que nada. ¿Qué usas? ¿Qué usas? Esas son de 9 de diciembre del 2020. O sea, no es como de que diga, borramos las pláticas. No, más bien no tiene pláticas. ¿Te gusta el video de terror a mí? Sí, me encanta. ¿Te gusta el terror, las películas de terror? Sí, yo. Ok. Pues no. Ya vimos que no hay nada en el Messenger. A menos de que ella borre las pláticas, pues ahí sí. ¿Las borras? No, nada de eso. No tengo necesidad de borrar nada. ¿No pláticas con nadie? No, nada más con compañeros. Y más que nada de trabajo. Ok, vamos a revisar tus fotos, ¿va? Sí. Fotos de uñas, ropa. ¿Vendes esa ropa, amiga, o compras? Estoy en grupos de ventas. Ok. Sí, ay, pues. ¿Y por qué no las borras? ¿No se está llenando la memoria? Sí, pero no lo he borrado. Comidas, fotos de ustedes, fotos de sus hijos, más ventas. Más ventas, más ropa, fotos de ella, fotos de ustedes. Ok. Pues no, fotos de septiembre, más fotos de ustedes. ¿Sí son ustedes, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, te das una escapadilla por ahí con él. Pues no, pero está muy bien. ¿Y con este? Pues también. ¿Qué es lo que te digo? No, no te creas, no te creas, ¿eh? ¿Qué es lo que te digo? O sea, ¿a qué le gustan fortaciones tatuados o con este? Yo a lo mejor me digo nada, porque ya se van a dejar. Amiga. Ah, pero pueden encontrar cualquier cosita porque, uh, pegan el grito en el cielo. Mira. Mira nomás. Mira. No, no, no. Los que le gustan, mira. Mira nomás. Para que te vayas al gimnasio, amigo, y te pongas bien anchonón y bien tatuado. Muchas fotos de los descargas del Facebook. Sí. Te salen y los guarras. Que dices, ay papacito y los guarras. Sí, claro. ¿Cómo ves? Sí, pero... Llega el viejo y no hay nada. Oye, viejita, nada. Oye, nada. Y así pasa un mes y nada. Todo lo que te digo. Pero ella echándose el taco de ojo en el Facebook. Así es. Ok, pues no, todo bien, mira. Oh, es que a las señoras ahora les gustan los chamaquitos. Eso es el problema. ¿Y a ti no te gustan las chamaquitas? Pues, bueno. No, no, no. No, ten chamaquitas no, pero bueno. Me porto bien. Pero una cosa es que te gusten y otra que... Y otra que ya quieras andar ahí como ella que dice que nada más los guardó porque le gustan pero que no hacen nada. Según. No, amigo. Pues usted no me ha encontrado nada. Pero por ahí como con un vecinillo que también esté así sabroso, ¿no? No. Y si algún día un muchacho así te mandara mensajes. No. Que te diga, hola señora, vámonos por ahí a dar la vuelta. ¿Será? No. Permíteme darlo, mi querida Esme. Pues no. Pero bueno. Sí tiene, mira, sí tiene... Acá tiene más, mira. Sí, lleno el celular de puro chamacón. Acá las guarda, fotos de sus hijos, muchos ahí encuerados del Facebook, fotos de los nietos. Ok, todo bien. Bueno, ni tan bien después de eso. Nada. Sí, si tiene fotos tuyas, te toma así cuando estás dormido y te las toma. Sí, fíjate nada más. Y cuando estás dormido y yo, no acuerdas. No me digas. Ok. Don Beto, Mayo, Aldo. Ya anda en el WhatsApp. Roy, Dan, pues trabajo, amorcito. ¿Es él? ¿Es él? Déjame fijo. ¿Qué tienes de foto de perfil? Una foto de donde está una persona parada con lentes y una muchachita o una señorita con un gorro y una... ¿Y como un fondo de unas nubes, de un cielo? Sí, unas nubes. Así eres tú entonces. Ok, Maricruz, Aurora, Mari, Blanquita, Sally, Nanis, Miriam, pues no, Alice, unos números sin registrar, pero son mujeres. ¿Quién es Don Jorge? Es su jefe. Ok. Pues no. Tere, Margarita, Nancy, todo bien. Dani, todo bien. Pues aquí está tu teléfono, vamos a ver si no tienes Tinder o algo así por el estilo, ¿no? No. ¿Sí sabes qué es Tinder? Pues sí, pero no, no me llaman la atención. Ahí en Tinder te puedes encontrar, muchas son las como los que te gustan. Ah, bueno, déjalo buscar. No, 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 no le des ideas porque... Al rato listamente. Ok, amigo, 500 para revisar el tuyo. ¿No ves? ¿No tengo nada? Pues ya tiene poca batería. No, no tiene poca batería. No, tienes la mitad, así nos ajusta. Pues bueno. ¿Por qué te la piensas tanto? No, todo bien. A ver, bueno, ya estamos aquí, joven, ni modo, ¿va? Ok, sí, pues ya le entraste. Yo me porto bien. No sé esa señora, pero yo me porto bien. Dice. Pues ya vimos que ella también se porta bien. Sí, ¿sí, será? Sí. Bueno. No me encontraron nada. Vamos a creerle, joven. Ok. Vamos a ver qué tienes aquí. Igual, 500 pesos y el Messenger. Pues meta... Como los hombres que tienes aquí en el Messenger, que son amigos o compañeros. Sí, son amigos, compañeros de trabajo. Ok. Pues sí, hay un Roberto. Luego hay un Francisco. Hay gente que así como que lo agregan apenas de que se añadieron a Facebook. Se agregaron. Luego, mira, como una dulce, pero nada más le mando una manita así saludando. Cielo Mendoza, que le pone hola, ¿cómo te ha ido? Fadi. ¿No usas mucho el Messenger, amigo? No, casi no, joven. ¿Qué usas más, el WhatsApp? WhatsApp. ¿O las llamadas? El WhatsApp, bueno, pues casi no llamo, ¿eh? O casi no me llaman, pero el WhatsApp es lo más común que... O casi no usas tu teléfono, entonces. Casi no lo uso. Ok. Es puro trabajo. Pues no. Se ve como así puras, como señoras que lo agregan, pero nomás la saluda y ya. Mira, y la última conversación es del 2021. ¿Cómo ves? A ver, vamos a WhatsApp, a ver cómo estamos. Se ve todo bien. Espérame, déjame. Vamos a ver las fotos. Bien poquitas fotos. 87 fotos nada más. Y la mayoría son de unas donde está contigo, fotos que tú le tomas dormido, fotos de él, unas capturas y unos memes de Facebook, familia me imagino. Y pues ya. ¿Ya ve cómo no tengo fotos de chamacas? Ajá, eso sí es un punto a su favor, que no tiene fotos de muchachas encueradas como tú. Camacas y de señoras. Que andan enseñando. Por eso, pero está siendo infiel con el pensamiento. Tampoco no. Es un pecado de omisión ahí. Ajá, la verdad sí. La verdad sí. Pues mira, ya me vine al WhatsApp. Para empezar, aquí estás tú. Amor. Luego tiene una plática con él mismo que dice mis cosas, como donde se mandan sus propias cosas. Luego un número sin registrar, pero nada más dice hola. Pues no, un julio, que nada más también le puso cómo le ha ido. ¿Bordas las pláticas o qué? No. ¿Por qué tienes tan poquitas? Pues tengo poquitas, casi no. ¿Y Rocío? ¿Quién es Rocío? ¿Rocío? Le pone... Uy, andan hablando del 31 de diciembre. Le pone... Cuñi, ya te dijo tu hermana el plan para el 31. Ustedes se hacen fiesta, ya ves. Sí, me dijo que vamos a hacer una carne asada y fiesta de disfraces. Ah, el 31 de octubre. Yo creí que de año nuevo. Le pone, pero no se me hace... No, pero se me hace como para más chavos. No sé. Pues sí, a mí me gusta... A mí lo que me gustaría es convivir con toda la familia. Pues sí, tienes razón. Pero honestamente se me hace un plan para más jóvenes. Pues hay que intentarlo. ¿Quién sabe? Y lo disfrutamos. Amor. Y le pone un corazón. Luego le pones... Pues sí, tienes razón. Entonces hay que anotarnos. Sí, hay que dar lo que nos toca por persona. Sí, amor. No te preocupes. Yo pago lo tuyo. Está bien. Me encantas. Y tú, a mí. No, es que presté el celular, joven. ¿A quién? ¿Quién ha sido? Yo presté el celular a un compañero. Ay, sí. ¿Compañero de dónde? Compañero de trabajo. No, no, no. Y una novia que se llama Rocío. No. Y bueno. ¿No te ha comentado de una fiesta de disfraces? No. ¿Pero por qué le dices cuñes? ¿Qué es esposa? Yo tengo una hermana que se llama Rocío. Pues sí, yo creo que debe ser ella. ¿No? No. ¿Por qué le dices cuñes? A ver, ¿me enseñas la foto? Sí, sí, es mi hermana. ¿Así te llevas con ella? Sí, así nos llevamos. ¿Diciéndose amor? Bueno, es que ella es muy cariñosa, tú lo sabes. Ay, ¿y tú también? ¿Y no te han invitado a ti a la fiesta? No, no me han dicho nada. No, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada si está leyendo las conversaciones? Y luego él todavía le pone a mí me gustaría convivir con toda la familia. Hay que intentarlo, quién sabe. Pues sí, pero pues, ¿por qué tienes esas conversaciones? O sea, que quería andar ahí con las dos todavía. No, joven. Lo que pasa es que mi cuñada y yo, pues, este... Pues hay mucha afinidad, nos llevamos muy bien, es muy bromista y tú sabes cómo me llevo con ella, pero hasta ahí no más. No, pero ella es mucha confianza. Y que se digan amor más. Sí. Imagínate, ha de haber dicho disfrazados, ni se van a dar cuenta. A ver, explícame eso. Explícame eso. No pasa nada, todo bien. No, todo bien no, explícame eso. ¿Qué te puedo explicar? La verdad. Mira, ahí te va. Tú nunca tienes tiempo para mí, Esmeralda. Nunca tienes tiempo para mí. Toda la vida de tu trabajo. Quiero platicar contigo. No tienes tiempo. Pues tengo que trabajar también. Bueno. Nada más dime, ¿qué tiempo tiene que no tenemos intimidad? Y digo, no es porque la gente tiene muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque no te sientes bien. ¿Por qué? Porque creo que ya me va a dar la menopausia. Y no me atiendes. Y la hermana sí. No, joven, no. La hermana sí. Pero no, no, no. No hemos llegado a tal punto, ¿ah? Pero hemos platicado. Hay afinidad. Hay tema de conversación con ella. Diciendo ese amor. Pues hay tema de conversación nada más. Bueno, pues sí hay algún... Hay un afecto. Hay un afecto, hay una querencia, hay un cariño. Pero hasta ahí no podemos pasar todavía de eso. Todavía. No podemos pasar todavía. ¿Verdad? La está como agarrando cariño para ya poder dejar a ti, yo. Mire, joven, lo que pasa es que a través de los años, o sea, las cosas cambian. Es usted. La cosa en un matrimonio va cambiando. Ahorita, mire, nos dimos tiempo. Ahorita nos dimos tiempo. Bueno, ¿sabes qué? Vamos al parque, aunque sea. O sea, porque le tengo que rogar, oye, vamos, salimos acá o acá o allá. Y no tiene tiempo. Por ejemplo, hoy le tocaba trabajar. Bueno, la convencí y aquí estamos. Y aquí estamos, ¿ah? Resulta que hay personas que sí escuchan a uno, joven. Hay personas que... Que tratan mejor a uno, es más. ¿Y su hermana es eso contigo? La verdad, sí. Ya, es amiga pobre. La verdad, pero no es la intimidad, no son abrazos o caricias, no. Es el trato. Ella sí me atiende, ella sí me da de comer cuando yo lo necesito. Y ella siempre está ahí, es me... Pues yo estoy trabajando, yo te dejo tu comida. Y te ha ido con los gastos de la casa también. No se trata solamente de eso. Pero es que tienes que entender que yo llego cansada. Yo también llego cansada. Y también sabes que yo trabajo como un burro todo el día y todos los días. Pues yo también. ¿Verdad? Espero que esto no fracture. Pues tú crees que no, amigo. Si ella está viendo cómo platicas ya con su hermana. Pues sí, joven. Pero fíjese que todavía no hemos llegado a más. No hemos llegado a algo... O sea que todavía no te es infiel. Eso dice. Del todo no, joven. Del todo no. Les he sincero. Nada más es el trato, es la convivencia, es risas. Incluso hemos salido a tomar un café. Ella no lo sabe. Hemos salido, la verdad, hemos salido a tomar un café. Ya lo sabe. No pasa de ahí. Un café, ajá. Pero no pasa de ahí. No ha habido otras cosas, pues. ¿Verdad? No, no te creo. Pues pregúntale. Te lo voy a marcar a ella. Y que me explique junto contigo a ver qué es lo que está pasando. Pues sí, de una vez. Está pasando lo que te estoy diciendo. Sí, está pasando todo. A mí no me hacen tonta. Bueno. Pues sí, amiga. Para que ella también te aclare y te dé su versión. A ver si coincide con la que él te está dando. Sí. Y ya. Pues no te queda de otra. Y la verdad, o sea, a veces una relación cambia. A veces con los años cambia una relación. Y la de nosotros ha cambiado mucho. Te has vuelto muy fría. Te he tratado de abrazar y pareces un hielo en la cama. O sea, entonces, uno tiene ciertas necesidades. Tengo que estar trabajando para que nos ajuste el dinero. Con lo que tú me das. Bueno, eso no se trata de, no pongas desgusto al trabajo. Cuando yo me he acercado a ti, que es en la madrugada y trato de abrazarte, echarte la pierna encima. No, me rechazas. O sea, hasta he pensado que tienes otra persona. Sí, pero mira quién es el que la... Sí, mira, ahorita pensé, la verdad, ahorita que el joven te revisó y mira tus cosas. ¿Verdad? Fotos de tipos encuerados, fotos de tipos musculosos. Si tienes el deseo de estar con una persona así, pues búscala. Yo no estoy así. Yo me he dado cuenta de tu desinterés. Tienes un desinterés bien conmigo ya. Vaya. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Si esto tiene solución, adelante. Si no tiene solución, vamos a hablar. Pues sí, amigo. ¿Verdad, joven? No, esto ya no tiene solución. Llegando a la casa me van a explicar los dos. Pues sí, ya ahí platican y ya tú tomas la decisión. Pues sí, lamentablemente, lamentablemente joven se vio involucrada a ella, a mi cuñada. Lamentablemente es una cuestión ya familiar que tenemos que afrontar. Cosa que a nadie se le desea, nadie lo ha querido, nadie lo ha pedido así, pero se dan las cosas, joven. Se dan las cosas, ¿verdad? Pues sí. Con un simple buenos días, con un simple cafecito, con una simple atención, que son atenciones que día con día van creciendo. Y la verdad, cuando, obviamente, tu atención, tu enfoque es en la nueva persona, ya no tanto en tu pareja. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Bueno, pues ya ahora sí que, pues ya depende de ustedes, ya lo platican, lo hablan y ya ven. Me da pena con usted, con el público en general, que las cosas se ven de esta forma, que se den uno cuenta de lo que está pasando en esta relación. Relación. Pues bueno, ya se lo hablamos en la casa, ¿no? Sí, ahorita lo voy a marcar. Bueno. Lo voy a marcar y me van a tener que explicar los dos. ¿Y por qué no me dijiste primero que tenías una relación con ella? Te vuelvo a repetir, no es una relación como tal, pero sí es un afecto, es un cariño, es una querencia, es algo bonito. Cosa que con un tivo ya no lo tengo, es nada. Quédate con tus querencias. Que te vaya bien. Así es esto, joven. O sea, uno no busca las situaciones, las situaciones se dan. Pues sí. De verdad, lamentablemente, la pareja va cambiando, va cambiando, que uno es nada más un proveedor. Pues que sí, tiene mucha razón en lo que dice usted, nada más aquí el único problema fue que, pues a ella se le estaba ocultando todo eso. Pues sí. Era mejor que desde un principio usted le dijera, no, pues ya no estamos bien. Lo que le duele es que fue una cuestión familiar, ¿verdad? Es su hermana. Y con la hermana, eso es lo peor. Pero yo estoy tranquilo, con la conciencia tranquila, porque no ha pasado más allá de verdad. Pues entonces mira, igual y pues para que vayas platiques con ella y ya, como dice usted, ahí tomen una decisión a ver qué pasa. A ver qué pasa. Más adelante. Muy bien, pues. Pues cuídese, que le vaya bien. Ay, no. Mucha abladuría de este señor, yo durmiéndome y tengo que hacerle casa. Y me están picando los zancudos. Pero bueno. Vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir descubriendo la infidelidad. Ay, compáñenme. Bueno amigos, pues lamentablemente hemos llegado al final de este video. Estoy en el que les haya gustado. No olviden comentar qué les pareció. Darle like, compartirlo en todas sus redes sociales. Y suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues ya vienen las fechas de Navidad, las fiestas de Día de Muertos. Y nosotros salimos a grabar y es cuando más grabamos infieles. Cuando más regalamos dinero y cuando más infidelidades descubrimos. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!